Has empezado a entrenar, quieres ganar músculo, ya tienes tu rutina pero no tienes ni idea de cuánto peso debes levantar, ¿verdad? Bien, la respuesta a esta pregunta es muy simple, el peso que debemos coger es aquel que me permita ejecutar con la técnica correcta todo el rango de repeticiones que me marca la rutina, de manera que no seamos capaces de realizar ninguna repetición más, ¿vale? O como mucho, dejar en la recámara sin hacer una repetición, sobre todo en aquellos ejercicios en los que nuestra seguridad se vea más comprometida, como puede ser un press de banca o una sentadilla. Vamos a verlo mejor con un ejemplo, pongamos un press militar a 3 series de 8 repeticiones. Bien, lo primero es ver cuál es el rango de repeticiones que me marca la rutina, en este caso 8 repeticiones. Por tanto, ¿con cuánto peso debo cargar la barra? Pues con aquel que me permita realizar como máximo 8 repeticiones, pudiéndome dejar en la recámara, como he dicho antes, una como máximo, ¿vale? Aunque yo soy partidario siempre de trabajar a máxima intensidad en este sentido. Gracias. 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 Gracias.